Los tormentos dolorosos de Pedro Infante antes de su muerte. Es con mucho gusto y una cordial bienvenida a mi canal Recuerdos del Cine de Oro el día de hoy. Los últimos años de vida de El Ídolo de Huamuchil estuvieron llenos de dolor debido a que experimentó la pérdida de varias personas de círculo cercano. Pedro Infante, la máxima figura de la llamada época de oro del cine mexicano, siempre proyectó una imagen carismática a Alegre frente a las cámaras y su público. Sin embargo, existen diferentes investigaciones en las que se asegura que, El Ídolo de Huamuchil, pasó los últimos años de su vida sumido en una profunda depresión, la cual fue propiciada por enfermedades y por diferentes pérdidas de personas de su círculo cercano, entre ellas las de dos bellas actrices que también fueron auténticas celebridades en la pantalla grande, por lo que en esta ocasión te diremos de quiénes se trata. Las desgracias en la vida de Pedro Infante comenzaron a finales de la década de 1940 pues para empezar fue diagnosticado con diabetes, enfermedad crónica que le generó algunas deficiencias visuales por lo que tenía que usar anteojos para poder ver de forma clara, sin embargo, le hizo frente a esta enfermedad con más ejercicio del que ya hacía hasta antes del desafortunado diagnóstico. Primera pérdida de Pedro Infante. En la segunda mitad de la década de 1940, Blanca Estela Pavón fue una de las parejas más recurrentes de Pedro Infante en sus películas por lo que llegaron a entablar una estrecha amistad, incluso, se dice que, el inmortal, quería que fueran algo más, pues la consideraba como, su amor platónico. No obstante, nunca llegaron a más debido a que la actriz tenía pareja por lo que tuvo que conformarse con su amistad. Fue en septiembre de 1949 cuando Blanca Estela Pavón falleció trágicamente en un accidente aéreo y su muerte dejó más que consternado a Pedro Infante, quien en pleno funeral dijo entre lágrimas, Se nos fue, la chorreada, se nos fue. El luto de Pedro Infante le habría durado varios meses, sin embargo, siempre trató de mantener su imagen y no mostró su tristeza en público. Otras pérdidas de Pedro Infante. 1955 fue un año verdaderamente fatal para Pedro Infante debido a que en el 9 de marzo se confirmó la muerte de Miroslava Stern, quien se quitó la vida de forma muy misteriosa. No obstante, su muerte resultó muy dolorosa para, el ídolo de Guamuchil, debido a que en años anteriores compartieron créditos en dos películas, Reportaje y Escuela de Vagabundos, y debido a que ambos eran dos de las más grandes figuras del momento, se les relacionó sentimentalmente aunque esto nunca se comprobó. Aunque lo que sí está comprobado es que llegaron a entablar una estrecha amistad. Días después de la muerte de Miroslava Stern, el 17 de marzo de 1955, Pedro Infante sufrió la muerte de Don Delfino Infante, su padre, lo cual, fue una auténtica tragedia para el actor pues se sabe que tenían una relación más que cercana, por lo que el afamado galán tuvo que pasar su duelo por partida doble. Como se mencionó al principio de esta nota, Pedro Infante nunca se mostró vulnerable públicamente pese a todo el dolor que llevaba por dentro, no obstante, existen diferentes versiones en las que se aseguran que su muerte, la cual ocurrió en abril de 1957, fue planeada y no un accidente como se sabe, sin embargo, esto nunca fue comprobado y solo quedó en un rumor.